Desde el nacimiento el miedo te acompañará Es más efectivo que un ataque nuclear Mierda al desempeño, mierda de alqueros Mierda a la legislación Mierda a los gobiernos, mierda a habilidad Mierda a toda autoridad Mierda al que el mundo entero Mierda al que el mundo entero Mierda al que el mundo entero Mierda a la legislación Mierda al que el mundo entero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!